Familia Castro Guerrero ¿Cómo empezó? Hace como 10 años ¿Cómo empezó? Pues como mi esposo es un alzador de caña, pues yo también aprendí a alzar caña ¿Qué ha sido lo más difícil de estar en el alzador? Pues no, pues a saber uno aprender a manejar los animales, mancitos o algo ¿Qué es lo que más le gusta de todo esto? Pues por lo que los animales a toda hora vienen mancitos, no hay que uno pelear con ellos ni nada de eso Doña Risa, cuéntenos cómo está conformado aquí su grupo familiar, usted con quién vive acá Con mi esposo y dos hijos, una niña y un niño ¿Y cómo se llama la mula? Bajo el rigor de la inclemencia invernal Y en ocasiones bajo el fuerte rayo de sol Que acompañaba la fatiga al caminar Y el campesino siempre sale a la ciudad Lleva el caballo o el burrito pa' cargar Y ese camino de herradura que recuerdo me causaba sufrimiento hasta salir a la central La madrugada castigaba con el hielo y muchas horas caminando hasta llegar a la ciudad La madrugada castigaba con el hielo y muchas horas caminando hasta llegar a la ciudad ¡Shh! 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 Va a ser como tres o cuatro años Ya no existe el duro caminito real Ya no me esperan mis hermanos ni mamá Sí señor, esto es que hace cría acá No están los bosques, ya no hay nada que cazar Hay carretera pero ya no está papá El ruido Yo en los ranchos solitarios no hay calor Muchos murieron de abandono y soledad Los que nos fuimos a buscar vida mejor Hoy regresamos solamente a recordar Que el campesino ya no sale a la ciudad Por el camino que teníamos que pasar Y ese camino de herradura no se había alcanzado Que volvía de regreso sin lugar ¿Por qué? Pues para mí apretado siempre mejor con rejo Porque siempre ha quedado con mejor apretado Que era medianoche y casi no podía llegar Él me llevaba y me arrullaba con derroche De ver que era medianoche y casi no podía llegar Familia Castro Guerrero En Tintaca, Ollaca Por un camino de herradura yo crecí Desenredándome en la greda y el barrial Desenterraba los caballos de cargar Y a mis espaldas capotera y soberanal Un buen arriero de alpargatas y bordón Bajo el rigor de la inclemencia invernal Y en ocasiones bajo el fuerte rayo de sol Que acompañaba la fatiga al caminar Y el campesino siempre sale a la ciudad Lleva el caballo o el burrito pa' cargar Y ese camino de herradura que recuerdo Me causaba sufrimiento hasta salir a la central La madrugada castigaba con el hielo Y muchas horas caminando hasta llegar a la ciudad La madrugada castigaba con el hielo Y muchas horas caminando hasta llegar a la ciudad Hoy ya no existe el duro caminito real Ya no me esperan mis hermanos ni mamá No están los bosques, ya no hay nada que cazar Hay carretera pero ya no está papá Lloran los ranchos solitarios, no hay calor Muchos murieron de abandono y soledad Los que nos fuimos a buscar vida mejor Hoy regresamos solamente a recordar Y el campesino ya no sale a la ciudad Por el camino que teníamos que pasar Y ese camino de herradura no sabía Lo cansado que volvía de regreso hacia el hogar Él me llevaba y me arrullaba con derroche De ver que era medianoche y casi no podía llegar Él me llevaba y me arrullaba con derroche De ver que era medianoche y casi no podía llegar ¿Qué opina usted acerca de este tipo de actividades? ¿Cómo? ¿De que se realiza este tipo de concursos con la mujer pareña? Pues como maravilloso para mí ¿Sí? Sí, señor ¿Porque se había saltado antes la labor de la mujer? Pues con la mula pero no en mula de esto Sino cuando iba eso de las mulas y el burro Cuando fuimos allá abajo donde los naranos El resto no Bueno pues no queda más que agradecerle a doña Arminda nuevamente Y gracias por su participación en este concurso Y resaltarnos nuevamente su labor Y que sigan desempeñándose en una parte importante aquí de la familia pareña Sí, señor Gracias Que le vean al alcalde y al colegio Horizonte y al colegio de la mitad Que son los organizadores de la ciudad Pues que gracias por el apoyo que nos dan como mujeres Y para los del colegio también Y para los del colegio también